Buenas a todos, aquí Anse23 y hoy os traigo un vídeo bastante gracioso ya que nos encontramos en la partida con dos fans de Josemi, JuanMilla2001 y AleG646, si no me equivoco y bueno, para empezar eran niños pequeños y ya tuvieron un fallo que en el prelobi ya estaban diciendo, eh mira esos son españoles, vamos a trolearlos, no se que, no se cuanto intentando, bueno, pues eso, trolearnos y un consejo para ellos si llegan a ver este vídeo es que la próxima vez que intentes trolear a alguien, no lo digas, siléncialo, habla con tu compañero y vamos a trolear a no se quien, vale, pues ahora vas a ese, intentas hablar con él, hacer bromas y eso no digas que lo estás troleando porque lo primero que va a hacer es silenciarte y pasar de ti que es lo que hicieron los de mi equipo, yo en cambio me estaba divirtiendo por lo que estaban diciendo y bueno, no lo silencie, más adelante pongo la capturadora para que se grabe sus voces así que lo escucharéis también lo que dicen y claro, su forma de trolear es la más simple encerrar a la gente, ir detrás de ella para tocar las narices y también ir disparando sin silenciador para que el enemigo lo vea la cosa es que últimamente, tanto en Modern Warfare, Black Ops y, bueno, los COTS me he encontrado a españoles que van a la forma de Josemi, ¿no? trolear, supongo que esperan hacer un buen troleo para salir en su canal o a lo mejor solo para divertirse pero, a ver, si tienes que pagar 70 euros para acabar haciendo esto y divertirte, yo de ti me lo miraría porque entonces tienes un grave problema pero bueno, no me quejo de trolear, yo también he troleado, a mí me han troleado también y no pasa nada, son cosas que pasan y la verdad es que tenéis que estar atentos a lo que dicen porque llega a haber momentos épicos pero épicos de verdad y, bueno, aquí ya me matan y empiezo a ponerme la capturadora así que dentro de nada ya se escucharán sus voces y, bueno, ya sabéis que ahora me podéis seguir en Twitter y en Facebook por lo tanto, estáis atentos a novedades en el canal y nuevos vídeos así que nada, esto ya va a empezar ya sabéis, si os ha gustado dejar like si no estáis suscritos, suscribiros para nuevos vídeos y nada, gracias por verlo y hasta la próxima Ay, tío, fue Karim, porque los dejo aquí vente para acá, tú cobre en camino ahí a la Kombat aquí te hayos y ayudas en camino afterwards Market, Market Softes por government, pero nosotros zaman entre M se data y conozco a núcleo que veo台... SR-31 en línea pero lo conozco, eh yo lo conozco yo lo conozco que hostia oye hermano que no te lo creas que yo conozco a Kevin yo no tenemos que meter la bruta con él que quiso han ido con él tienen perros aliados que me ven contra antes tío que mami abandonado y yo el buitre tiene el buitre ahora después le decimos que el buitre tiene el buitre y por que yo vamos a jugar en serio esta burla un poquillo ya tío pero estamos jugando todos decimos que el mi que nosotros le damos a gente tío que le damos a gente por el mi no te lo dices antes es así yo le he visto yo a Kevin que se liga a la madre y a la hermana de un succeso tío tío cuantas no tienen y se tiene yo tengo 20 que se puede que se puede activar music activar music activar music perdemos bravo no 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 Entonces, hay que descansar Willy, es que... Es que... Calle de vista Oca-yay! Oca-yay contra! Es que hoy se casó, se llamó mío El amigo es tuyo ¡Crimo! Germán tío, no te escucho bien ¿Por qué no? Germán no te escucho bien Germán no te escucho bien Germán! Germán Germán tío, no, ya en serio Tío Germán me abandona, yo no quiero ser mi amigo ¡No! ¿Por qué? Germán no tío, ya en serio Ponte el micro, tío Pero tengo puesto ¡Ah! Ah, vale, ya se te oye, pero... No se te oye bien, así que... Te has cargado el micro, tío Cómplate otro que te lo has cargado Si se me oye bien, se dan tus cascos Tengo una ganas de que se me oye bien Tengo una ganas de que se me oye a patrolear ¡Pantero, tío! ¡Pantero, tío! ¡Uno! ¡Qué campeonato, tío! Tengo una ganas de que se me oye bien ¡Tú has sido el elegido! ¡Tú has sido el elegido! ¡Tú has sido el elegido! Llegando el camino ¡Oye va tu mal, tío! ¿Sí? ¡Es que no tenía bala! ¡Ah! ¡Le están quitando el paquete de ayudas! Cobra aliado del camino ¡Se la están quitando! B-52 a la espera del Señor ¡Se la han quitando el paquete de ayudas! ¡P Christopher! ¡Se la han quitando el paquete de ayudas! Partemos alfa, se aproxima a un B-52, perros a la espera de señal, vienen perros, posiciones bloqueadas, mantengan su posición, el SR-51 está en el aire, partemos alfa, eh, tu mantello ahí, yo cubro por delante, que no me de cuenta de que no la banca no hay, mantello ahí, eh, qué puta que es, si tiene la poca 27, si sobro, y el avance de este tío, pero que hace el avance de este tío, ¿Qué pasa si le escuchan a tu hermano o que a ti? ¿Que no hay hablado? ¿Y comete de pollo? Pues habla tío, que anda burro, Tomamos a... ¿Cómo la mueve? ¡Perdemos, bravo! ¡Oye! ¡No lo había visto tío! ¡Qué cabros tío! ¡Qué cabros tío! ¡Qué cabros! ¡Perdemos, eh! ¡Oh, victoria! ¡Bueno trabajo, camaradas! ¡Hemos vencido! ¡Dime la verdad! ¡Como ha dicho que le voy a hacer un martín! ¡Envío una petición a... ...arolpito! ¡Nos veis! ¡Nos veis! ¡Nos veis! ¡M quando! ¡Nos veis! ¡Nos veis! ¡Nos veis! ¡Nos veis! ¡Nos veis! Gracias.